La colaboración de Está con nosotros el doctor Miguel Crespo, analista político. Miguel, buenos días. Te escuchamos con mucha atención y con mucho gusto de tenerte en los micrófonos de Contextos. Buenos días, Marcela. Buenos días, Juan. Buenos días a todo el auditorio. También tengo mucho gusto estar aquí como cada semana. Les comparto mi colaboración. Leí por ahí, a propósito del final de la serie televisiva Juegos de Tronos, que el poder debe llegar a aquellos que no lo desean. Coincido, solo que agregaría, pero que deben saber qué hacer con él. El problema de ambicionar el poder radica en lo que se hace una vez que se tiene, con todo aquello que se presentó como un obstáculo para obtenerlo o que puede estorbar para ejercerlo. Instituciones, leyes y personas que se atraviesan en el camino de quienes no desean otra cosa en el mundo que alcanzar y conservar el poder, suelen ser destruidos como parte del ejercicio de los que ya ostentan el trono o la silla presidencial. Daenerys, la madre de los dragones de la serie, destruye King's Landing cuando la guerra ya estaba ganada. Y lo hace no por lo que representaba en términos estratégicos para su victoria, sino porque sentía la necesidad de demoler el último obstáculo que tuvo para vencer, para alcanzar el poder. Lo hace estrictamente porque puede. En su definición más básica eso es poder, la capacidad de hacer lo que se desea. No es, como dice el adagio, que el poder corrompa. Más bien el poder hace posible lo que sin éste no logra ser alcanzado. Quien no está preparado para el poder no tendrá refreno para su uso. Por eso no basta con que no se desee el poder para tenerlo. Hace falta, insisto, saber qué hacer con él. Sin sabiduría el poder es sólo eso, poder. Daenerys comprenderá pronto y al mismo tiempo tarde que el poder nunca es absoluto porque esa propiedad sólo le pertenece a la muerte. Por una vez en la serie lo racional se impuso a lo pasional. Creo, por cierto, que fue lo que a muchos les agradó del final. Queríamos ver sangre, venganza, mayores muestras de poder. Pero ante el triunfo de la política, de la auténtica política, no sabemos qué hacer. Ni siquiera la podemos reconocer. Es que estamos demasiado habituados a coexistir entre ambiciosos del poder. Nuestras propias decisiones suelen ser reflejo de eso. Nos gana la pasión. Y no es que ésta no debo ocupar ningún lugar en nuestras consideraciones. Al contrario, se la requiere y mucho. Pero no puede ser el único motor. Ambas, razón y pasión, son necesarias para actuar con sabiduría. Para gobernar hace falta razón y pasión. Cuando sólo se destruyen los obstáculos al poder, se olvida lo que éstos hicieron por uno. No mataron, engordaron. Lo que se opone en nuestro camino al éxito nos construye y nos fortalece. Nos debemos en parte a nuestros adversarios. Sin rivales fuertes jamás creceremos. La serie termina así, sirviendo de alegoría sobre nuestra vinculación con el poder. La de todos, porque cada uno tiene sus pequeños poderes y anhela a otros que todavía no alcanza. Poder consumir, poder controlar, poder transformar. El que tiene más poderes se hace más visible y sus vicios también. Estoy convencido de que en México hace falta acabar con determinadas prácticas y hasta con ciertos grupos. Pero destruir sólo para demostrar poder no es lo que necesita este país. Gobernar por revanchismo, con odio hacia los que se opusieron, con resentimiento hacia quien no hincó la rodilla y aceptó el vasallaje. No es de sabios, sino propio de los ambiciosos del poder. Hasta ahí mi colaboración. Oye Miguel, digo, me encanta esta alegoría que has hecho y este símil que has hecho entre lo que significó la serie, que tiene una cantidad de fans impresionante en este país. Y luego, ¿cómo podemos trasladarlo a la aquí y a la ahora? Sobre todo a la política mexicana. Bueno, el poder puede servir para muchas cosas, pero también el poder puede quitar la vista de lo que es más importante cuando se tiene precisamente ese poder. El poder por el poder no tiene sentido. El ganar una elección y colocarte en un puesto particular no tiene sentido si no hay un fin para que luego en el día a día se quede claro cuál era la intención que se tenía desde que se buscó ese poder. Cuando no se corrobora en el día a día que el poder se quería para bien de los demás, como tiene que ser la política, para bien de los gobernados, para bien de los mandantes, pues entonces empiezan las dudas tremendas de para qué se quería ese poder. Y el poder cuando no se utiliza o se subutiliza o se utiliza mal en cualquiera de sus modalidades es reprobable, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que lo más difícil cuando se alcanza al poder consiste en demostrar no solamente que se merecía, que se tenía derecho a acceder a, sino que se sabe qué hacer con él, que se tiene la capacidad para sopesar las acciones y para decidir de la manera más sabia. Yo entiendo que no hay decisiones perfectas, que todas las decisiones tienen un costo, pero el problema está cuando se decide sin meditar en el costo que tiene, sobre todo una decisión de poder y de poder político como el que logra tener en México el presidente de la República. Me parece que lo que hemos visto demasiado tiempo, no solamente en este gobierno, es precisamente una falta de conocimiento, de sabiduría, de certeza sobre qué hacer con el poder y lo vemos, las consecuencias de eso las vemos todos los días. Exactamente, aquí entonces, ¿cómo hacer el contrapeso? ¿Cómo hacer que el poder no se concentre en unas cuantas manos? Bueno, ayer leíamos la columna de García Soto, Serpientes y Escaleras, y entonces él hablaba de esta reunión maravillosa que hubo en una boda de la hija de uno de los abogados más cercanos al poder durante muchos sexenios, que es Juan Collado. Y entonces se puso también un video donde se veía en una mesa a personajes tan singulares como Romero de Shams, como Alfredo del Mazo, como Enrique Peña Nieto y su novia, y entonces los poderosos a los que se les critica, porque entonces quiere decir que tienen el poder y nunca dejan de tenerlo, porque sus relaciones son tan potentes, tan armadas, tan articuladas, que aunque no tengan el poder, siguen siendo poderosos. Claro, no tienen el poder formal, pero tienen otro tipo de poderes que están ahí, como decía en mi reflexión, todos tenemos algún poder y todos buscamos conservar ese poder. Por supuesto, los que han alcanzado más, pues una de las primeras cosas que intentan con el poder es garantizar la conservación del mismo, porque termina trabajándose para uno mismo, para quien tiene el poder, y rara vez se ofrece la capacidad de hacer para los demás. Realmente la posibilidad de realizar un contrapeso radica en esta capacidad que deberíamos de tener, de servir de conciencia de Pepe Grillo para irnos a otra metáfora de las narrativas. ¿Cómo debe haber gente de todas las sociedades que no deseen obtener posiciones, digamos, del poder formal, pero que estén reflexionando sobre el ejercicio que se hace del poder para que quienes sí desean tenerlo puedan iluminar su camino? Bueno, es una situación muy difícil, sobre todo por lo distorsionado que está en este momento el asunto, porque lo que uno menos parece que ve en quienes tienen el poder actualmente es que escuchen, que escuchen a nadie. Sí, ¿y tú estarías de acuerdo con la famosa frase de que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente? Sí, yo creo que el poder revela lo que realmente somos. Yo creo que el corrupto ya era corrupto, solo que no tenía permiso de hacerlo. O no tenía los medios para hacerlo. Exacto, sí, sí, sí. Y entonces que cuando, es como lo vemos, lo observamos con el destino del dinero, ¿no? Cuando nos llega el poder adquisitivo y tomamos la decisión, ahí se muestra lo que ya estaba latente. En este caso, el poder político es igual, ya estaba latente eso que después van y hacen. Y si lo que estaba latente era bueno, pues nos vamos a beneficiar a los demás. Y si lo que estaba latente era malo, pues entonces tenemos todo esto que estamos viendo. Bien, Miguel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Si usted quiere volver a revisar la columna de Miguel Crespo, pues le invitamos a que ingrese a nuestro portal, a nuestras redes sociales. Ahí se queda y usted puede escucharlo nuevamente. Muchísimas gracias, Miguel, por tu presencia con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Gracias.